No se olviden que todas las noches hay que acostarse, no hay que acostarse para descansar, hay que acostarse para soñar. Muy buenas, buenas, buenas a todos, estamos en nuestro podcast Globo Visión de Siempre. Se preguntarán, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué estoy yo aquí? Bueno, a mí me invitaron, pero ellas no llegaron a tiempo. ¡Bienvenido! Mira, Yana, empezaste con una mentira. No, eso no es, un momentico, vamos a arreglar la situación. Yo no digo mentira, fue de esas tremenduras que uno suele hacer. Exactamente. Sí, una travesurita. ¿Cómo estás? Yana Lodi, ella es la fundadora de la agrupación Nifu Nifá. Así es. ¿Cómo estás, Yana? Yo feliz de estar con ustedes, de compartir aquí en esta casita, y creo que van a salir muchas cosas interesantes hoy. Totalmente. Yo estoy demasiado feliz. Hace rato, bueno, como decimos ayer en Monagas, me tiré para el suelo, y le dije, o sea, le declaré todo mi amor, porque me dijeron, Rosa, te toca. Tiana, y me dijo eso, y dije, guau, qué responsabilidad. Y lo primero que se me vino a la mente fue un recuerdo mío en el Parque La Guaricha, allá en Maturín, y estaban las payasitas. Ahí hay una cuestión que es así como un altica, así como una lomita, que es como un teatro. Y ahí estaban ellas y yo, tremenda, y mi mamá agarrándome porque era terrible. Y de verdad me siento tan honrada de estar aquí contigo, o sea, qué belleza. Yo, yo, la honrada soy yo, de tenerlas ustedes y poder compartir, de poder llegar a tanta juventud, adulto contemporáneo, tantos amigos por este canal tan hermoso. Yo las veo y las chequeo, lo que hacen. Y bueno, para mí es un honor compartir con ustedes. Sé que me van a hurgar mucho, y eso me encanta, eso me encanta, porque, no, para Yagna y para Nifunifa no hay nada oculto, y todo tiene respuesta, y si alguien tiene la respuesta, soy yo. Nifunifa ya es una agrupación cuarentona, ¿cierto, no? Ay, perdón, esto sonó, esto sonó, esto sonó, esto, sí. Pero no, ¿por qué cuarenta? Un número bonito, ¿no? En serio. Un número par, una nueva juventud. Pero viene el realce de los cuarenta, por la puesta en escena de ustedes, ¿cómo han sido estos últimos veinte años y cómo fueron los primeros veinte años? Tomando en cuenta que hay varias generaciones de por medio. Bueno, yo hablaría que lo más importante de Nifunifa y lo más difícil fue, digamos, la primera década, ¿sí? Porque los primeros cuatro o cinco años, este, cuando yo creo a Nifunifa, un veintisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, pues éramos una payasita y yo, comienza el proyecto a crecer, aumento a la agrupación, y llegó un momento en que, sin darnos cuenta, pues, estábamos en Venezuela entera, en todos los clubes, viajábamos por toda Venezuela, como digo yo, calladitas, calladitas, pasitos de hormiga, ¿no? Entonces, en esos pasitos de hormiga, pues, fuimos creciendo y, como siempre digo, uno tiene que hacerlo bien y portarse bien porque tú no sabes con quién te vas a encontrar. Tú no sabes qué persona te va a llegar y te van a dar una palmadita y te van a decir, vámonos, que vamos bien. Y así fue. La esposa del señor, este, César Miguel Rondón. O sea, me iba a escapar. Floralicia Anzola. Ajá. Este, ella me llama y comenta en la oficina, pues, que quería llevarla a Nifunifa para su hija Barbarita. Ajá. Era una fiesta muy íntima, muy, me acuerdo clarito, eran 10 niños. Entre esos 10 niños, habían dos, que eran las hijas de Marta Rodríguez. Mirá, qué fácil es ser un buen ciudadano. Sí. Sí. ¿Qué sí? Si tú estabas chiquita. No, yo lo he escuchado. Eso sigue sonando. Eso sigue sonando. Claro, con el circuito. Ah, sigue sonando. Bueno, ya, me iba a decir que sabía mucho. Que ella está chiquita. Aquí tenemos dos bandos. Entonces, bueno, la situación se da... Más vieja serás tú. Ah, pero ¿y entonces? Yo creo que el referí soy yo. Contrólate, niña contemporánea. Entonces, hablando, viendo esta situación, bueno, nada, me llama por teléfono y planifica el cumpleaños de las dos hijas de Marta, y ahí comienza toda la historia, ¿no? Claro, me preparé mucho, no lo puedo negar. Eso que quería preguntarte, ¿cómo surgió esa idea de Nifunifa? O sea, que necesitamos formar una agrupación. ¿Cómo empezó esa idea? Eso fue más espontáneo. Cuando las cosas son para ti, ¿sabes? Y cuando las oportunidades llegan. Yo, una recién graduada de psicopedagoga, trabajando en un colegio Bolívar y Garibaldi del Marqués, me da la responsabilidad la directora de que están de aniversario y que yo me voy a encargar del acto de fin de curso de preescolar. Y entonces yo dije, el acto de curso de preescolar, son trescientos setenta y cinco niños, ¿qué hago ahí? Entonces dije, nada, voy a montar un circo, voy a montar un circo, voy a montar cada uno de los salones con sus propias maestras, con sus auxiliares. Hice como lo que llamamos hoy una producción dirigida, pues, usted se encarga de esto. Ellos estaban cómodos porque trabajan con su maestra y su auxiliar. A ellas las caractericé con una ropa característica que les hice. Y yo me vestí de payasita y luego se vistió otra compañera. Pero te vestiste de payasita lo que es tradicional, el pompón aquí rojo. No, nunca existió en mi cerebro. Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque me parece que eso es como que sobrealimentar conductualmente y visualmente algo que no tiene sentido, no es real. Guau, eso es muy teórico, pero tradúcelo. Sí, ¿por qué no es real? Porque nadie tiene una nariz plástica. Eso no es verdad. Ok. Porque nadie usa zapatotes y porque nadie se prepara para salir a alegrar a las personas o a dirigir a las personas con harapos. Esas características que tú estás mencionando, ¿se las podrías atribuir o justificar por qué algunos niños le temen a los payasos? Yo pienso que eso es un tema bastante delicado para atentar. Hay que saber dentro de la escuela de Nifunifá porque para ser Nifunifá tienes que entrar a una escuela y aprender el oficio de ser Nifunifá. Una de las partes de Nifunifá emocional es esa. Es cuidar y saber cómo vas a tratar al niño en tu primer contacto. A veces las mamás, las mamás como contemporáneas, como ustedes, a veces se aceleran mucho y el niño recibe un impacto. Y al recibir ese impacto tú no sabes qué es lo que pasa, pero hay un rechazo de inmediato porque hay algo que desconoce, hay algo con demasiado color. Y él dice, ya va, cuidado, ya va, pero a lo mejor la mamá insiste. Y ahí nosotros estamos, o yo preparo a las muchachas para eso, para que lo primero que le digan a la mamá, vamos a respetar el espacio, de lejito. Adiós, yo me voy, besitos volados, nos vemos después. Son técnicas que tú puedes trabajar. Y que a veces no precisamente es un payaso. De repente fue un muñecote que los asustó, fue un muñecote que vino de impacto, que se lo sorprendió de espalda. Una película que no han debido de ver y vieron. Como It's. Ah, sí. ¿Cómo qué? It's, It's, el payaso. Sí. Bueno, eso tiene una historia real detrás de, ¿no? Exacto. Pero hablabas ahorita de ciertas técnicas. A mí me gustaría saber si hay un decálogo de payasitas. O sea, tú tienes un decálogo para las payasitas. Hay una parte importante para ser mi funny fan. Ok. Sí. Este, si tú las miras a ellas, tú las ves unas, las ves altas, bajitas, flaquitas, como yo. Robustas. Robustitas. De repente las puedes ver, este, con un color de piel más intenso, un color de piel más blanco, con ojos colores diferentes. El único prototipo que yo busco en una Nifunifá es su autenticidad. Ok. Que dentro de la escuela lo vamos a trabajar. Lo único que yo busco delante de ella es que yo no puedo, yo las puedo enseñar a tener un buen léxico, a trabajar detrás de unos micrófonos, a trabajar en una tarima. Todo eso existe, se trabaja. Pero lo que no existe, lo que no se puede trabajar es el amor por los niños. Sí. La tolerancia, la paciencia. Pero hay un casting previo para ver las habilidades de las payasitas. Claro, obviamente tiene que tener... Presencia ante las cámaras. Claro, tiene que haber un poquito de soltura, es inevitable. Pero a veces yo veo en alguna en el casting, que me ha pasado, la veo demasiado sumisa, demasiado encerrada. Pero yo digo, esta muchacha tiene mucho, pero ella no lo sabe. Y venga, es muy trabajoso. Muy trabajoso, pero Dios nos ayuda. Las muchachas pues también, las que están dentro del equipo, que son Nifunifá, ellas forman parte de esa escuela y de ese ensayo. Todas se entrenan, todas juntas. Se conocen, se hablan, se llaman, se interactúan y van entrando en la familia de Nifunifá y es así como vamos, conociendo un poquito más. ¿Qué es lo que no debe hacer una payasita Nifunifá? Dentro de toda esa instrucción e inducción que le hacen a las futuras o a las que están ahorita en el escenario, brindándole el servicio a los pequeños. Mira, yo creo que lo que no debe hacerse es trabajar planificado, hacer un plan sobre algo. Una Nifunifá tiene que ser auténtica. Una Nifunifá tiene que decir la verdad. Una Nifunifá tiene que educar, divertir, recrear. Son momentos cortos que nosotros tenemos contacto con los niños, pero son momentos muy importantes que marcan la vida. Entonces, eso es lo que tenemos que estar pendientes nosotras. Y eso se ha mantenido siempre en alto. Claro. Gracias a Dios puedo decirte que tengo generación de relevo, pero también tengo generaciones que me acompañan desde hace muchos años atrás. O sea, pero ¿cuántas payasitas empezaron contigo y aún se mantienen? Ninguna. Ninguna. Estás tú solita. Estoy yo sola. Como fundadora, es decir. Yo no estoy sola. Como fundadora. Exacto. Como creadora del concepto, como haber creado, como haber hecho todo porque se hizo todo. Y como ¿cuántas payasitas han pasado por la escuela de Nifunifá? Son demasiadas. Wow. Demasiadas. Lo que te puedo contar es que, por ejemplo, hubo un momento en la ciudad de Caracas que tuvimos que dividirla en tres. Entonces, dividir lo que era el este de la ciudad, el oeste de la ciudad y lo que era la Guaira, el Junquito, toda esta área aquí. Éramos 75 payasitas. Pero se me está escapando algo y es que ustedes dos se me fueron por allí, por otros temas. No cerramos esta pregunta que te hice. Siempre hago eso. Que vestiste a las maestras, hiciste el circo entonces en esa escuela, pero ¿cómo esa idea se vuelve Nifunifá? Bueno, esa idea se vuelve Nifunifá porque los papás empiezan. Tú vas a fiestas de cumpleaños, tú haces eso que no, pero buena idea. De esas cosas que te pasan. Y bueno, yo siempre he trabajado para los niños. Bueno, yo antes de ser Nifunifá pues trabajaba para el escultismo. Yo fui lechuza, fui aquela. Ay, qué lindo. Pero siempre quisiste trabajar para los niños. O sea, desde chama, desde niña. O sea, siempre tuviste esa vocación. Bueno, voy a decir algo que no he dicho en ningún lado, pero lo voy a decir. Ay, buenísimo. Buenísimo. Primicia. No, no te asustes. Entonces, mi mamá me inscribió para estudiar Derecho. Ojo, eso no se hace, pero yo lo hice. Sí, yo no, yo me salí porque yo quería ser psicopedagoga. ¿Y cursaste cuántos años de la carrera? Eso no lo pregunto, pero mi mamá sufrió mucho. Mi mamá sufrió mucho porque mi mamá era abogado, mi mamá era juez, fue notario. Cuando era guayra solo tenía una notaría, mi mamá era notaria de la guayra entera. Y aquello, eso de que esos papás que creen y sienten que los hijos deben seguir. Sí, eso era una tradición, por supuesto. Exacto, entonces ella no lo entendió, pero al final, bueno, ni modo, no. Y estudiaste música, porque esas canciones, yo sé que hay un equipo atrás también, bueno, y lo sé porque sigo este tema de Nifunifá. Y las ha bailado. Demasiado, o sea. Porque tú no las has bailado, pero. ¿A que sí? Ah, bueno, cuidado pues. Ahora vamos a ver. Tú vas a ver. Ok. No, tú terminas así, te lo terminas así. No, Kiki, Kiko, Koko. No, hay que ser el reto. No, no, tú te quedaste en el 89. Bueno, por el, bueno. Vamos para el 2024. Alibombo, pues. No, Dundundara. Ajá, cuéntame. Que si estudiaste música, ¿cuál es la historia detrás de esas composiciones? Y bueno, la historia detrás de la primera producción, son 31, ¿no? Producciones. La primera es Kiki, Kiko, Koko. Ajá. ¿Y cuál es la historia? Nunca estudié música. No. Siempre me gustó la música. Ajá. Y siempre estuve cerca de personas muy importantes, como por ejemplo la señora Elisa Soteldo. Ok. Era mi vecina. Él acompañaba todas sus cosas, en los veranos la apoyaba. Y, pero, son de esas cosas que, que ella autodidacta probablemente. Me gustaba y, y llegó un momento en que en producción independiente, cuando salgo de la disquera, digo, bueno, pero si yo le doy las ideas a todos los productores, le digo que quiero cantar algo así, que me gustaría así, quiero pedir una foto diciendo, regálame tu foto, quiero que, que me den la foto de la mamá, pedirle la foto porque la tiene en la cartera, cosas así. O, quiero ponerle música a un sana, sana colita de rana, si no se van a usar nada mañana. Me gustaría que fuese en gaita, en tambora, una tambora bien cerradita, maracucha. Todas esas cosas. Y todas esas cosas se han ido produciendo y se han ido haciendo hasta que llegó un momento en que, en que, bueno, nada. Liz me dice, bueno, pero si tú das tantas instrucciones, empiezas tú también, pues. Y empecé a escribir. ¿Y cuál fue la primera canción que escribiste? Oye, ¿sabes que no me acuerdo? Bueno, ahorita la buscas ya. Ah, gracias. Pero puedes hablar duro porque estamos en la sala de la carta. No, pues, aquí estamos muy chiquitos. El chuletario. Sí, exacto. Es un disco muy, muy especial, un ejemplar. Hoy en día no se llama disco. Un ejemplar. Muy bonito que se llama Nifurify y sus amigos. Siempre, como te dije al principio, educar es nuestra raíz. Entonces, las mamás, este, siempre tú, y a veces pasa con los adultos. Que tú te montas en un ascensor y dices, buenos días, hay seis personas. Es verdad. Sí. Y todo el mundo está con su teléfono o está pendiente de otra cosa. Ya, Ana. Entonces, trabajar eso. Termina para... Ok. Trabajar eso era importante y cantamos la canción de trabajar las palabras, súper palabras, como las llamo yo. La cantamos con el maestro Oscar de León. Claro. Escribí un tema que se llama Todos somos igualitos, la esencia de Todos somos igualitos, es la diferencia en lo que tenemos. Pero en el fondo, al final, como nacemos y como nos vamos, todos somos igualitos. Y la cantamos con Olga Tañón. Tenemos con Raúl González, el de Chamocrópolis y Supercrópolis. Trabajamos el saludo. Contesta cuando... Te están preguntando, hola, ¿cómo estás? Contesta. Trabajando todas esas cosas. Y haciéndolo fácil, pero haciéndolo recreativo y divertido. Pues entonces, estamos educando. Yana, a mí siempre me ha llamado la atención el nombre de Nifunifá. ¿Por qué? Porque Nifunifá es un vocablo que nosotros... Porque de Nifunifá no tenemos nada. Exactamente. Porque es Nifunifá, que no es ni lo uno, ni lo otro. No, y tampoco. Y ni todo lo contrario. O sea, Nifunifá también refiere a algo que no te genera interés. Despectivo. Sí, más que despectivo es que pasa, pasa. A mí Nifunifá, o sea, ya. Exactamente. A mí me sonaba así al principio. ¿Y qué pasó? Entonces, la abuela de la familia, uno tiene que hacerle caso a las abuelas, a las mamás. Cuando ya yo estaba saliendo con la estructura de la fiesta de cumpleaños, un 27 de septiembre, el 84, todo listo. Y yo, ay, ¿cómo me voy a llamar? No sabía. Caramelitos, perolitos, serpentina, chapita. No sabía. Todo me pasaba por la cabeza. Ella me dice, ¿por qué no te llamas Nifunifá? Me sonaba así como que ni chicha, ni limonada, ni bonifunifá. No. Entonces, me dice, sí, porque los carnavales más importantes de Europa son en las Islas Canarias. Y hay, a diferencia de nosotras, hay unos hombres que se llaman los Nifunifá. Ellos son todos hombres. Y esta agrupación nacía con mujeres. Entonces, muy famoso, una historia muy larga, más grande que la de nosotras. Trabajan en los carnavales, ganaban todos los concursos, tuvieron que hacer los invitados especiales porque nadie superaba a Nifunifá. No podían superarlo, tuvieron que sacar. Entonces, me dice, ¿quién sabe si la estrellita de Nifunifá te acompaña? Y fíjate, algo así como estelar que cayó del cielo. Ese era el destino de las payasitas de Nifunifá. Claro, porque cuando yo hice la presentación, dije, bienvenidos todos en, yo decía, ¿cómo lo digo? En nombre del mundo infantil de tus payasitas Nifunifá. Y ahí, lo puse de este tamaño. Cuando entramos en el primer receso, una mesa por ahí me dice, mi hija Nifunifá, ven acá. Dije, listo, se quedó. Se llama. Mira, actualmente que ha cambiado tanto, producto del boom tecnológico, también de los géneros musicales que se han puesto de moda, ¿cómo hacen las payasitas Nifunifá en una fiesta infantil, que por ejemplo vas a tener este fin de semana, y los niños, incluso los padres que son jovencitos, quieren el reggaetón? O sea, ¿cómo cambiar ese chip y vendérselo? Porque no solamente se lo vas a vender a los padres o al cumpleañero, sino también a esa audiencia, a ese público que va a asistir a esa fiesta. Bueno, te voy a explicar. Aquí, Nifunifá siempre ha sido catalogado en el mercado, en el medio, y gracias a Venezuela que hemos podido traspasar a otros países de habla hispana, siempre en todos los países y en nuestra casa. Siempre se ha dicho que Nifunifá va musicalmente siempre adelantado, ¿sí? Va adelantado en su música. Y si Nifunifá va adelantado, pues se estudia el rubro y en 31 producciones musicales, son muchos los rubros musicales. Entre ellos, el más peligroso y el más mencionado, que es el reggaetón. Entonces, ¿por qué no cantar reggaetón? Peligroso por los movimientos del baile que tiene. Y la letra. Ah, por supuesto, la letra horrorosa. Entonces, Nifunifá, ¿qué hace Nifunifá? Usa la base de reggaetón, pero hace letra con propósito. ¿Qué ocasionó en el 2019 en los Latin Grammy con Nifunifá? Que hicimos una nueva versión de Alibombo. Entonces, yo le digo a Arturo Cabrera, que es el productor musical, le digo, vamos a hacerlo con una base de reggaetón. Y me dice, ah, va a sonar chévere. Me dice, va a sonar bien chévere. Y digo, bueno, hagámoslo así, mantengamos el registro musical para que no pierdas tú el ritmo al cual estás acostumbrada. La métrica es la misma, va a ser la misma. Y vamos a suavizarlo con cumbia. Y dice, ya, no, pero bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué tal? Tome ensalada. Y yo le digo, pero así, ponle una, así al estilo, al estilo Carlos Vives, pues. A reggaetón así, suavecito con cumbia. Y me dice, cuando me llaman, me dice, ¿qué? O sea, quedó un cumbiatón. Sí. Eso quedó, cuando me lo pone, este, digo, bueno, chévere, fantástico. Y se, pero la letra de Alibombo se mantuvo. Total, y tu métrica cantarla. En aquel lugar del mapa de la América Latina ha llegado de muy lejos. Muy lejos. Puede ser que de la China. Puede ser que de Catanga. O del Tiber, o del Congo. Más lo cierto de esta historia es que estamos en un podcast. En Alibombo. En Alibombo. Muy bien. Estamos en un podcast. Sí, sí. Englobado. Y yo estoy aquí y yo, bueno, se me sale rosa la niña y yo quiero agarrarte el cabellito. Me imagino que muchos niños también cuando se te acercan te dicen, ay, qué lindo. ¿Nunca ha dado una entrevista sin la vestimenta de Nifón y Fá? No. Y eso que acabas de decir. ¿Qué significa vestirse de Nifón y Fá? Eso, eso es lo más importante. Cuando hay una integrante que entra a la escuela y la tengo que bautizar porque las bautizamos, ¿verdad? Este, porque eso, eso tiene que entrar en tu alma y en tu corazón. Una Nifón y Fá se viste, no se disfraza. Y, y nosotras nos disfrazamos de gente. En una entrevista no hace mucho que estuvimos en una cadena internacional muy importante. Eh, uno de los presentadores es, es muy, hurga mucho, ¿sí? Carlos Arias Iniegues. Ajá. Eh, entonces, no te encontré de civil nunca. ¿Dónde, dónde te metes tú? Y digo, yo perdí la identidad hace cuarenta años. Wow. Y creo que la perdí de la mejor manera. No me vas a encontrar en ningún lado. Bueno, no la perdiste, ganaste la identidad. Claro, la humana que todo el mundo quiere ver. Exactamente. Pero yo creo que es esta, al final del camino, que tú te das cuenta cuál es tu vida y cuál es tu propósito de vida. Este es el mío. Sí. ¿Cuál es la...? Disculpa, yo sé. Pida la palabra porque uno para hablar hace así. Sí, que casi te piso. O tú escoge. Ay, eso me gusta. Te toca. Ok. Mira, Yana, cuando tú ves a niños, por ejemplo, ves allí diez niñitos, niñitas, y ves a uno con cara así como que, no me gusta. ¿Tú te lo diriges a él precisamente o cómo manejas esa situación para que se integre? Yo estoy trabajando en grupo y tengo una lectura general, ¿sí? Y siempre hay un niño, ¿verdad? O una niña que bien, o está un poquito apartado o está cargado, posesionado, apretado con su papá o su mamá. En el momento no creo contacto porque trato de que se ambiente. Llega un momento en que trato de acercar, de sonreír, de tirarle un besito de lejos. Claro, vamos rompiendo el hielo. Probablemente puede que por detrás le pregunte a la mamá cómo se llama. Dice, Francisco. Entonces, yo le digo, vieron que Francisco aplaude durísimo. ¡Aplausos para todos! Y entonces, claro, vamos integrando, vamos creando emociones y vamos rompiendo un hielo de auto-steep que por algún caso, en algún momento, se rompió. Claro, aplican lo que es la motivación de acercar al niño para que disfrute y se identifique con sus canciones, con sus letras. Y con sus juegos. Sí, ¿cuál es la canción representativa de las payasitas Nifunifá? Mira, yo creo que Kikikikococó, Kikikikococó es un tema que cuando tú hablas de Nifunifá o le dices, ¿tú te acuerdas de unas payasitas? Y te dicen, ah, sí, las que cantan Kikikikococó, una cosa así te dicen. ¿Sabes que cuando yo escucho esa canción es el movimiento? No, no la letra. Kikikikí, claro, y forma parte de la primera producción musical y aprovecho las oportunidades que a veces hay por las redes, hay mal portados, ¿no? Oh, con los Kikikikos de Nifunifá. Yo nunca he dicho que Kikikikis de Nifunifá. Nifunifá hizo una adaptación del tema. Claro, digamos que en el momento, cuando yo encontré a Nifunifá en un cassette por allá. En un cassette. En el año 88. Escúchenlo. Claro, en un cassette de esos que enrollaban con el bolígrafo. Sí, con el dedito. Mi papá tenía de esos bastantes. Bueno, cuando yo encontré eso, yo dije, oye, qué bonito, pero vamos a mejorarlo, vamos a cambiarlo un poquito. Pipo Franco es el creador de Kikikikí. Pero Kikikí hasta que estaba con Pipo, es un italiano, se quedó ahí. Pero bueno, cuando sale con Nifunifá, bueno, tuvo un cambio, pues. Tuvo un cambio, pero yo creo que todo lo que tú cantas y haces con amor, no importa a quién le pertenece, aquí lo importante es que lo hagas como se debe. Y estudiarlo bien, porque lo haces para la población más importante del planeta, que son los niños, y es el futuro de la humanidad. Por supuesto. Yo me quiero, gracias. Yo me quiero agarrar de la pregunta que, ¿sí? Sí. ¿Por qué? ¿Eso será que se acabe, que deje de hablar? ¿O quiero hacer una pregunta? Sí. No, yo creo que él quiere preguntarte algo. Sí. Ay, David, no te des pena. No tengas pena. Tienes cara, David, pero no importa, yo te doy la palabra. Tú continúa, que ya estás rojito, míralo. Mira, yo me quiero agarrar de la pregunta que te hizo Yesenia, el tema de cuando ves a los niños, y dices, ¿ustedes han participado en jornadas sociales, en los hospitales? Muchas, muchas. ¿Cómo llevarle alegría, o cómo dibujar una sonrisa en el rostro de un niño que de repente tuvo un accidente con fuego, o que perdió una extremidad, y está adaptándose a esa realidad que implica tanto dolor, no solo físico, sino también mental? Bueno, mira, creo que la labor más importante de un ser humano es acercarse a las realidades cuando tú dices, ¿de qué tanto me quejo yo si yo puedo vivir este momento? Yo creo que las teletón han enseñado mucho a Nifo Nifo Nifo. Una belleza. Porque más allá de ser protagónico en la teletón, de estar en una tarima, yo siempre le pido que me lleven al hospital, porque yo quiero ver a los niños. Siempre eso va en función de la niñez y de alguna necesidad que exista. En una oportunidad nos tocó el área de niños quemados. Había que preparar máquinas y piscinas de hielo, y ese era el dinero que se estaba recaudando. Entonces, cuando llego, Panamá nos quiere muchísimo, tenemos amigos en Panamá preciosos. Cuando entramos al área, los doctores nos permiten y nos visten completas, claro, completitas. Y llega una señora y quiere que entremos a la sala, porque ella dice que sus hijos aman a Nifo Nifo Nifar. Explotó una bombona de gas y los niños estaban un poquito bastante mal. Entonces, ella dice, cántales, porque ellos te van a escuchar. Ah, qué bonito. Sí. Me encanta. Trato de no quebrar. Sí. Porque, bueno, es un momento muy difícil y sí escuchan. Eso a veces cuando tú dices, no me escuchan, no te están escuchando, no te están viendo, sí te escuchan. Porque ver una situación así, ver a una mamá así, es lo que te enseña a valorar la vida, a valorar las cosas, el ser humano, a valorar un hogar, a valorar lo que tienes y ayudar. Porque esa gente lo que necesita es ayuda. Los niños lo que necesitan es ayuda. A veces tú me dices, qué duro es, hola, ¿cómo estás? Porque ellas me preguntan, ¿cómo llego al hospital? Si está hospitalizado y le pregunto, hola, ¿cómo estás? Entonces tú no vas a preguntar ¿cómo estás? Hola, aquí estoy yo. Diana, tomando en cuenta, poniéndolo en primer lugar, que una payasita nifunisfa es un ser humano como todos con sus respectivas emociones. Así es. Al actor, cuando le toca salir al escenario con una tragedia que acaba de tener, en este caso, de las payasitas, es lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo manejan esas emociones en cuanto a la contención? Porque van a demostrar una emoción de alegría cuando por dentro pudieran estar quebradas. Total. Y se te aguardaron los ojos. Porque ha pasado. Porque ha pasado, porque son situaciones difíciles en el ser humano. Todos tenemos dificultades en la vida, vivimos casos muy difíciles. De repente tú dices, bueno, tú vives una vida de felicidad y de alegría. No es que la viva mal. Yo hoy en día soy una mujer plena, feliz, con muchos caminos hechos y propósitos realizados, muchas cosas por aprender. Pero definitivamente a veces hablo en mi casa y digo, ¿qué rol tan difícil el que sin querer queriendo escogí? Porque independientemente de lo que suceda dentro de mí, espera a una persona alegre, contenta, feliz. Y si a veces me emociono y me provoca llorar, como en este caso que me emociona, lo hago porque soy un ser humano. Con ellas igual. Trato de que aprendan a ser mamás antes de tiempo. Y que entiendan lo que siente una mamá cuando le miran a un niño de una manera dulce, cuando lo tratan de una manera dulce, cuando se acercan al niño y le piden que se levante con las dos manos, cuando le vas a hablar porque necesitas que te entienda y te arrodillas y lo miras a los ojos. Eso es una escuela para un niño. ¿Las payasitas enseñan a los niños o los niños enseñan a las payasitas? Los niños enseñan a las payasitas. Total, total. ¿Cuáles son esas enseñanzas? Y las payasitas guardan el sentimiento para cerrar dentro de una cajita. Y ellas saben que cuando ellas se visten y regresen, que se van a disfrazar de gente, recogen su maletica y se van con su problemita. Así es. Ahorita mencionabas esto de agacharte y explicarle al niño. Los métodos de enseñanza con el tiempo han cambiado. Y se habla hoy día, no que la crianza de antes y la crianza de ahora, se habla de una crianza respetuosa. Pero también en las redes sociales yo veo mucho contenido de, no es que tu niño interior, tal cosa que no ha sanado. O la infancia, hace un rato fuera de cámara, tú me decías algo muy lindo, la infancia es la base de todo. Es la base de la vida. Sigues viendo en los ojos, por ejemplo, tú construiste mi infancia, construiste también la infancia de Yesenia. ¿Qué ves en los ojos de nosotras? Sigues viendo esas niñas que escuchaban a Liombo y Kiki y todo. Claro, claro. Veo unas niñas adultas, unas niñas que tienen un recuerdo muy bonito, que tienen una capacidad de retroceder. Y unas niñas que me dicen que el trabajo ha valido la pena, que puedo continuar. Que hoy en día la educación es diferente, hay otros modos o otras maneras. Yo lo que le digo cuando me toca poderlo decir, debemos de trabajar es con calidad de tiempo y no con cantidad. Porque a veces, ¿de qué vale la pena que pases todo el día con tu hijo en la casa? Si estás en otra cosa, o estás metido en las redes, o estás en otro sentido. Ellos necesitan un poquito de atención. ¿Cuál es la diferencia entre un niño del 1984 al niño del 2024? No la hay. Porque la esencia del niño es tomarlo en cuenta, quererlo, respetarlo, escucharlo. El niño menor de 10 años hay que escucharlo mucho. Ya después de 10 años está formado en muchas cosas. Hay que vigilar, hay que educar a los 10, vigilar a partir de los 10 y soltar a partir de los 15. Cosa que a veces no hacemos todos. No, es que no es tan fácil porque no hay un manual de crianza. En cada caso particular. Mi papá lo decía porque yo comparaba mi vida con mis hermanas, yo soy la mayor de mis hermanos. Y yo decía, pero ¿por qué le estás permitiendo eso si a mí no me lo permitía? Porque yo aprendí contigo. Mira, Yana, las payasitas nifunifá son un patrimonio nacional. Lo podría decir. Sí, total. Sí, sí, porque es una referencia que tenemos nosotros los venezolanos y de las distintas generaciones. Pero también las payasitas se han internacionalizado y han tenido un éxito arrollador, rotundo. ¿Cómo vino esa escalada a nivel internacional? Bueno, como tú, poquito a poco, con un trabajo de esfuerzo, con un probar, con un canal de apoyo en ese momento muy importante. Empezamos con un programa de vacaciones que era el Circo Cómplice. Luego pasamos al país de Caramelo y de Caramelo con nifunifá y estábamos al aire seis días a la semana con programas en vivo. Eso no había grabado. Era fuerte. Y todo eso se veía en otros países. Lo mandaban a otros países. Y así poquito a poco fueron creciendo. Se fue creciendo la demanda gracias a Venezuela. Eso nunca lo voy a olvidar. Yo soy quien soy hoy en día y he crecido como he crecido. Primero porque tuve una familia que me dio valores y que pese a lo que pase no se pueden perder. Eso lo traslado a la escuela de nifunifá y luego a mi Venezuela, que fue mi mejor universidad, mi mejor máster, mi mejor musa para continuar. A las mamás que tenían la seguridad de prender un televisor a las cuatro de la tarde para que bien sea el país de Caramelo, el club de los tigritos, un sábado sensacional, estaban seguras de lo que estaban viendo. Para que ahora todavía hoy en día puedan poder tener la seguridad de abrir un canal de YouTube y que puedan encontrar lo necesario para ellos. Sí. En pandemia, ustedes hacían show a distancia. Hacíamos hasta fiestas de cumpleaños por Zoom. ¿Qué? Sí. Hicimos juegos por Zoom. Claro, porque, claro, dábamos... No, no. Única, porque yo creo que la pandemia nos enseñó a todos. Hacíamos... Hubo una fiesta en Australia que yo... Eso fue comiquísimo porque, claro, había un medio guión que seguir. Entonces, el Zoom permite que muchas personas estén conectadas. Entonces, les dimos ciertas instrucciones, pero hicimos hasta los juegos por Zoom. ¡Tarán! Ay, qué maravilla, ¿verdad? Y nada, ¿cómo rompían la barrera del idioma? Porque yo sé que ustedes tienen discos en otros idiomas, pero... A ver, ¿en qué idioma tenemos discos? ¿En alemán? ¿En alemán? Así lo saben. Sí, tienen uno en francés. Tenemos un disco en francés grabado en Quebec. Rosa Belén las canta. ¿Por qué? Sí, en francés. ¿Por qué? Porque estuvimos cinco años... Hasta ahí llegué. Dios mío. Ahora te toca cantar el disco. No, no, en francés no te lo haré. Pero que es igualito. Kiki, 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 kiki. Ah, no, claro, sí, verdad. Pero se trata ahorita como la niña que va a salir de esa timidez. Sí, sí, sí. No. Dios mío, qué compromiso. Ella sabe quién es. Sí, hay un disco en francés. Pues, obviamente, nuestra base es el español. Y en otros países como Estados Unidos, que su idioma es el inglés, pues, hay tanta, pero tanta inmigración de habla hispana que es importante mantener el español. Y respetando un poquito la localidad, pues, entonces hacemos lo que ellos llaman Spanglish. Entonces, hay canciones de Spanglish. Y hemos hecho una prueba aquí y me parece genial. Porque nos hemos encontrado niños en eventos, he hecho eso. Ya, yo hablo inglés como tú. Ajá, pero cantás algo en Spanglish. En Spanglish. Ajá. Bueno, hay una canción que se llama La Taza, ¿verdad? Ajá. Dice, taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito y tenedor. Eso, ¿viste? Salero, azucarero, batidora, all your friends. En inglés diríamos mug, teapot, spoon, soup spoon, soup plate, shallow dish, knife, fork, soul shaker, sugar bowl, blender and pressure cooker. Más nada, pues, buenísimo. Y de esa internacionalización, ¿qué fue lo mejor y lo más difícil? Bueno, lo mejor y lo más bonito es pararte en nombre de Venezuela en cualquier lugar. Ay, qué lindo. Eso es lo más lindo. Sí. Que te pregunten de tu país, que lo veas, que lo palpes, que tú puedas hablar con los papás e insistas que a pesar de que estés en un lugar que no hablan el español, que ellos no puedan olvidar sus raíces. Y eso es lo que se pretende, por ejemplo, con la institución de las payasitas ni fun y fa, es donde también tenemos que rescatar lo que se ha hecho y lo que hemos hecho por Venezuela y sobre todo mantenerlo. Pero como en toda situación, Diana, hay momentos que son de sombra, que son como máculas, ¿no? Manchitas. ¿Cómo han lidiado, tú como fundadora de las payasitas ni fun y fa, ha lidiado, ha manejado el tema como de la usurpación de funciones, como de las no naturales, de las no originales? Bueno, mira, con inteligencia, con respeto, con seguridad, con seguridad. Como te dije al principio y hemos conversado, yo tengo todas las respuestas a las preguntas que tú puedas tener. Lo que no puede ser es que habiendo trabajado, hablando empresarialmente, ¿verdad?, en nuestra empresa, habiéndote asignado como responsable para mantener, mientras yo seguía internacionalizando a la empresa de un día para otro, me llama el abogado y me dice, tú conoces a Diana Fuentes Jackson, pero no puede ser, la conoces ahora, sí, pero ¿tú estás segura? Sí, es mi coordinadora en Venezuela, me dice, es que no puede ser, está pidiendo en la marca su título personal, guau, le dije, no, no puede ser. Esas son jugadas inesperadas, oscuras, feas, porque yo le di una segunda oportunidad, yo creí en ella, y cuando las cosas no se dan como se deben de dar, tiene su calificativo y su nombre. ¿Ha sido una lucha? Bueno, sí. Ha sido difícil, para mí ha sido complicado, fácil, entredicho, tiene entretelones, pero lo peor de todo es el sentimiento que eso lleva, porque cuando tú creas, cuando tú creas a una persona, cuando tú le das responsabilidad, cuando confías, y confías, este, el golpe es muy duro, y cuando te das cuenta en el transcurso del tiempo, porque mi peluca tiene canas y lo puedes ver, Sí, ya la veo, como por allá, y es el carcha, bueno. Son lindas, las canas tienen el carcha. Entonces, la experiencia te dice que eso venía con premeditación y alevosía, por segunda vez, entonces, es cuando tú dices, bueno, nada, ya esto está en manos de personas de quien debe estar, y todo va muy bien. Mi mundo, mi mundo de Anifunifá es muy, es muy bonito. Tenemos muchas cosas en las que pensar, y muchas cosas en las que trabajar, para nosotros podernos estacionar en un momento como ese. Bueno, ahora pasando un episodio bonito. Cuando tú eras niña, pequeña, ¿cuáles eran tus payasos de referencia? Cuando yo era niña, yo viví muchos años en Italia. Y obviamente, pues, estaban los artistas italianos, porque en aquel momento cruzar para el otro lado eran 21 días en barco, entonces no podías irte por un mes de vacaciones, ibas por mucho tiempo más. Y había referentes musicales en Italia, después había referentes aquí, los referentes españoles eran muy importantes. Gaby, Fofo y Miliki fueron referentes muy importantes para Anifunifá, para crear o para pensar, porque cuando yo comencé sin tener producción musical, yo cantaba canciones de otros artistas infantiles. ¿Cuáles? Cepillín era un referente. ¿Popi? Popi es un gran referente. Popi es una persona a la que yo siempre admire mucho. Me preguntan, ¿tú trabajaste con él? ¿Tuviste relación? Sí, porque cuando él pasa de un canal al otro, que pasa a mi casa, se le da una bienvenida hermosa, y los dos nos pusimos de acuerdo. Nifunifá cantó el telefonito, y él cantó Kiki, Kiko, Koko, para darle la bienvenida. Ustedes cantaron el telefonito. Claro, claro, les dejo escuchar, salió bien. Esa no la sabe Rosa Belén, porque estaba recién nacida. El telefonito es una necesidad, llamada tras llamada, y bla, 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 bla. El celularcito es. Ajá. Un tormento para todos. Una distracción para todos. Y sí, una persona muy exigente, muy tajante. Las medias tintas no le gustaban, pero con él se aprendió muchísimo. Productor máximo. Y lo que más puedo admirar como persona es su papel y su pluma. Sí. Qué belleza las letras de ese señor. Qué escuela el trabajo de ese señor escribiendo. Admirable al cien por ciento. Sí, faltan muchos productores que de que, de ese estirpe, ¿no? Que todavía, sí se ven, por supuesto, hay muchos productores que son excelentes. Pero ellos como que marcaron una época. Sí. Entonces los tienes así como, como la referencia de tal época. Pero en tiempos actuales hay que, bueno, nos sumergimos en otras situaciones. Te voy a hacer una pregunta de coquetería. ¿De qué? De coquetería. Ay, esas me encantan. Ay, exactamente. ¿Cómo se cuida en el cutis? Las callas finas. Míralas. No es fácil. Yo les tengo a ellas una guerra. Mi mamá era muy coquetona y no me dejaba acostarme sin limpiarme el rostro. Y ella me tenía un envasecito con un spray en la mesita de noche. Entonces, me decía, cuando ya te vayas a acostar, te hace pss, 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 pss. Y eso era agua de rosa. Ajá. Entonces, bueno, ahorita yo no hago ya la agua de rosa, pero no me acuesto sin quitarme el maquillaje por muy cansada que yo esté, me lo quito, me lavo bien el rostro y para mí las cremas, para mí las cremas, algunas tienen marcas, no te lo puedo negar, pero la verdad que la primera que tenga en la mano sea, pero yo bañada en crema, pero de pie a cabeza, eso sí. Y la nifunifa debe ser eso. La nifunifa, la amarilla te debe oler a piña o a limón, la verde a lima, la roja te puede oler así a manzana, a canela, lo mío son frutales tirando a fresas, todas tenemos nuestros olorcitos gratos y sabrosos. Eso debe ser así. Y al final a veces, no me lo has preguntado, pero sé que viene por ahí porque tú eres muy curiosa. Tú sabes que... No, para nada. Me voy a adelantar, me voy a adelantar. ¿Cómo, cómo, cómo tú le pones las pelucas a él? Exactamente. No, porque te iba... No, pero no, no me adivinaste la pregunta. A ver, la pregunta era, ¿cuál es el color de peluca que más le gusta a los niños? ¿O cuáles has visto tú que menos le... Mira, nosotros somos como, no sé, como los superhéroes, o sea, cada niño tiene una una payasita que le agrada. Cada niño escoge. No te puedo negar que de repente hay muchas niñas que les gusta el color rosa y se identifican conmigo. Yo trabajo para que se identifiquen conmigo. Qué bonito. ¿Y en algún momento te han quitado la peluca así por accidente los niños? Intentaron. No, los adultos. Ah, adultos. Pau, pau. Porque el niño viene y te toca o hace... Y te hace así, o te hace... Y te medio toca así. Pero el adulto es tremendo. ¿Y qué le dices tú a ese adulto cuando intenta hacer eso? No tiene oficio. Sí, porque es un irrespeto. Sí, es un irrespeto. Yo creo que son niños más traviesos. Gracias a Dios siempre tenemos a... O los papás les mandan, dale un alón a la peluca a ver qué pasa. Dios mío. Pasan esas cosas. Pero no, 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 no. No ha pasado nada de eso, gracias a Dios. Y siempre tenemos nuestra peluca bien puesta. ¿No te da calor ese traje? A veces. Ahorita cuando salga de la calle hace mucho calor. Sí, yo recuerdo. Estamos vestidas tres veces. ¿Tres veces? Exacto. ¿Cómo si tres veces? Bueno, abajo hay una indumentaria, llámese licra, lo que tú quieras para reforzar el cuerpito. O sea, ya me se faja. Como estamos en el salón de la casa. No, no, todavía no he llegado a eso. Todavía no he llegado a eso, pero yo creo que lo me voy a llegar. Entonces, bueno, un sujetador bien, ¿verdad? Entonces, bueno, después viene la camisa. Y este overall tiene un forro interno y luego viene la tela por fuera. Sí, claro. Además, como dice el doctor de nosotros, cuando ustedes tienen que hidratarse mucho. Porque, bueno, porque nos podemos deshidratar muy fácil. Porque los focos de aire más importantes del ser humano, que es la cabeza, los pies y las manos, los tenemos totalmente tapados. ¿Cuál? La cabeza está tapada, las manos están tapadas y los pies también. ¿Y a veces la peluquita pica o algo así? Ah, no, si pica es porque está sucia. Hay que lavarla, eso no pica. ¿No? No, como de cara. Las payasitas también generan empleo. Porque, fíjate, para hacer esos trajes, ¿se han actualizado con el tiempo los trajes? No, se ha mantenido la línea. Se, se, no, no se cambió, pero se tuvo que mantener porque en los primeros Latin Grammy fue un problema. Eso fue el 19, ¿verdad? Fue un problema, ¿cómo nos vestíamos? Para la gala. Entonces buscamos unos diseñadores venezolanos importantes y decían, Ana, no sé, ¿cómo que tú me digas, vamos a cambiarle el traje a Santa? O sea, no. Es verdad. Pero, entonces, nosotras mismas terminamos diseñando nuestro traje y ganamos como las mejores vestidas del Latin. Ah, claro. Era la misma braga, la verdad, de lentejuelas negras, con camisa de smoking. El corbatín era negro de smoking más chiquitito. Sí, de formalidad del vestuario. Exacto. Y, bueno, y las solapas sí eran acorde a la peluca. Ok. Las solapas eran de lentejuelas. Claro, pero se mantenía el color de las pelucas. Ah, no, las pelucas son intocables. Exactamente. Y el maquillaje tampoco, eso es intocable. Este, pero mantener más o menos la línea. Ahora tenemos un diseñador venezolano, muy joven, por cierto, Luis... Luis... Luis Bisanti. Que Luis Bisanti es muy responsable de las Mises, de las Mises Venezuela, Miss Universo. Tiene un atelier en Portugal, pero es muy joven. Muy talentoso también. Muy talentoso. Luisito, porque es un bebé, va a ser el responsable de nuestro lugar. El look en la alfombra. Ay, qué maravilla. Sí. Sí. ¿Sabes qué? A veces yo veo que, por ejemplo, personas que se han eternizado con sus personajes. Veimos a La Chilindrina, María Antonieta de las Nieves. Y recibía críticas. Les decían, no, ya, tú estás muy mayor para eso, para vestirte así. ¿Nunca te han dicho algo así? Bueno, no. Pero es que vestidas así, con más paredes de la edad. Porque yo les voy a decir algo, les voy a decir, este traje yo las vi temprano. Escóndela la edad. Y yo dije, ¿cuáles serán ellas? Y entonces esperé que saliera el nombrecito. Y yo dije, sí, sí, sí. Sí, yo también a veces digo, ay, qué bien te ves. Pero me cuido mucho. Ya, pero tampoco hay límite de edad para reclutar a una payasita que tenga, bueno, que sea añosa. O sea, hay un límite de edad porque... Por los movimientos. Por los movimientos, claro. O sea, esta que está aquí, pues nada, ni modo, mis movimientos a veces han sido limitados porque tuve un accidente de moto entrando a un espectáculo. Porque a nuestra directora, productora, manager, se le ocurrió juntarme en una moto. Y entonces era, había demasiada gente. Me montan una Harley Davidson. Y entonces, este, estamos entrando y aquel impacto que la gente no nos esperaba. Porque las luces de los celulares no nos dejaban caminar. Había tanta gente que el muchacho de la moto rodaba la moto con los pies. Yo me emocioné tanto que yo me paro en la moto y él me gritaba, siéntese, señora Janey. Yo no soy señora, siéntese, me gritaba. Yo agarraba mi micrófono en alámbrico, eso sí. Cuando yo veo que la cosa, bueno, ok, voy a hacer caso, me voy a sentar, esta tela es muy sedosa. Ah, sí, sí. Sí, me senté, me resbalé, me fui para atrás. La cabeza pegó dos veces en el piso. Me la vi muy mal. ¿Y en cuánto tiempo te recuperaste? Eso fue enseguida. Eso fue enseguida que me paré. Liz me decía, vamos a parar a un hospital. Y yo me tengo que montar en esa tarina, o sea, yo no puedo mover. Pero, ¿estás bien? No, de verdad, no. Pero ella dice, bueno, si ella se monta, ella sabrá. No, no estaba nada bien, pero bueno. Me he ido recuperando en el tiempo, pero tuve una lesión importante que amerita una operación de columna y no quiero hacerlo. Y de dónde viene tanta imaginación y tantos sueños cuando ocurren este tipo de limitaciones físicas que de repente pueden ser por accidente o por el paso del tiempo. Bueno, tienes que tener muchas tablas. Ajá. Muchas tablas para saberlo hacer. Claro, la experiencia es fundamental. Sí, sí, definitivamente. Las coreografías, ¿ustedes las han modificado en el tiempo? ¿Cuánta gente forma parte de ese equipo para cada coreografía? Ustedes estuvieron hace un tiempito en un programa aquí, en Kikosis, y era un baile tras otro, cambio. Estaban tan bien sincronizadas que eso fue un espectáculo. Una hora cantando y bailando. Sí. Y al final yo las veía todas sudadas con esos trajes y bueno, que era la que estaba con la tensión alta, sí, con el abanico. No, bueno, mira, cuidamos las coreografías porque buscamos coreógrafos que entiendan lo que significa bailar para niños. Hay momentos y coreografías más complicadas que son para un show, para un espectáculo, un concierto de Nifunifá, pero las hay más sencillas para que el niño se sienta en la comodidad de participar, de disfrutar y de jugar. Han habido varios coreógrafos en el paso del tiempo. La primera coreógrafa pertenecía a la casa, que se llama Cristina Gutiérrez. Luego de ahí fuimos pasando a Marjorie Flores, Carlos Díaz, Manny en Miami, sí, y Marjorie todavía sigue ahí, sigue pendiente de mí. Ella también está en Estados Unidos. Yo voy y vengo mucho porque quiero aclarar también. Y me dicen, ¿dónde vives tú? Ya no sé, porque pues teniendo tres sucursales, porque Nifunifá está en Venezuela, en Estados Unidos y en España, pues me toca, ¿verdad? Apresentaciones muy importantes de repente, a ver cómo está el equipo, a fortalecerlo, pero un equipo que no esté dirigido por nosotras, que no tenga la presencia de esta servidora, pues no es Nifunifá. Hay gente que le dice a los demás, a manera de insulto, ay, si eres payaso, ¿vale? Ay, a mí me encanta que me digan eso. Ajá, ya le dicen que es la opina. Y también quería preguntarte, ¿qué cosa le da tristeza a una payasita? A una payasita o a un payasito. Mira, el perder los valores, el ser deshonesto, la traición, eso lo pone triste. El no respetar a un niño, el no entenderlo, el no formar parte de una campaña de bullying que a veces es necesaria, y que ahora lo llamamos bullying, pero eso nunca ha dejado de existir, o sea, existió en toda la vida. Sí, es un arcozo escolar desde toda la vida. Exacto, toda la vida. Sí. Eso, 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 porque el niño, como te dije al principio, amerita de otras cosas, las cosas más importantes. Su educación, su respeto, su recreación. Mira, Jan, hay diferencia en los espectáculos con respecto a la audiencia, tanto adulta como la infantil, en Venezuela, en Estados Unidos y en España. ¿Son iguales en qué se parecen o en qué se diferencian? Bueno, yo, yo a veces digo, las de Venezuela son insuperables. Qué sabrosos. Son sabrosas. Esas son sabrosas. Las de Venezuela son de las que te vas a acostar y todavía te vibra el cuerpo a... De las que tú dices y te vas acordando de miradas, de palabras, de gente, de niñitos. Las demás no es que no lo sean así. Son diferentes, quizás son más calmadas, hay momentos eufóricos, tienen temperaturas diferentes. Pero es que el venezolano es tan, tan, tan venezolano. Y el venezolano que está afuera a lo mejor se recata un poco o porque, de verdad, habiendo tenido presencia 20 años en México, pues también nos tropezamos con mexicanos, con colombianos, con peruanos. Países que nos hemos pisado y se tropiezan con nosotros y nos dicen, una foto porque yo crecí contigo. ¿De dónde eres? ¿De dónde? De Nicaragua. Y me preguntan, ¿tú has ido a Nicaragua? Y dije, no. Y entonces, pero el señor es de Nicaragua. Bueno, le llegaron los programas de televisión, le llegaron a Nicaragua. Esa es la magia de la internacionalización. Exactamente. Sí, el calor humano, como decimos nosotros. Ese calor humano del venezolano. Y lo que te puedo decir es que antes, en mi época, en los 80, cuando un artista visitaba, cuando un artista visitaba Venezuela, si pegaba en Venezuela, era tácito que se iba para México y Estados Unidos. Bueno, eso. Si no pegaba en Venezuela, tenía que empezar de cero otra vez. De eso tenemos muchísimos ejemplos en los artistas que salieron a la palestra en la década del 80. Claro. Sobre todo. Por eso es que esa década fue muy importante para la industria. ¿Ustedes están grabando o están produciendo un documental de figuras importantes de los 80? Icónicas. Icónicas. ¿Y están ustedes allí? Sí. Un productor muy importante nos llama porque dice, estoy haciendo un documental con personas icónicas de los 80. Y ustedes, pues, son parte, además de icónicas, como tú decías, que forman parte del ADN del venezolano y de su etapa más bonita, que es la infancia. Entonces grabamos un documental y otros artistas, otros productores, porque hay muchos allí. Y ese documental se llama Los 80 de Venezuela. De Venezuela. ¿Qué le falta por hacer a las payasitas nifón y fá? Todos los días cuando uno se levanta, aprende algo nuevo. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendí hoy? A darle a la carrera. A nunca decir que no. A veces digo, no, no puedo. Dije, sí. Porque me dicen, ¿puedes venir al podcast dentro de un ratito? Hay que correr. Esa es la anécdota que tiene Rosa Belén. Entonces, buscar el modo y la manera, porque uno no debe decir que no, sino debe buscar el modo y la vía. Todos los días uno aprende algo. Y si tienes un niño al lado, más. Y tú siempre estás rodeada de niños. Tú decías hace rato que no habías contabilizado el número de payasitas que has tenido, pero, por ejemplo, más de mil, quinientos mil, un millón. No, no. Es irresponsable. Han sido muchas. A veces, este, me escriben y escriben en el Instagram y todo. Dicen, este, yo fui payasita tuya. Ay, qué chévere. No me acuerdo. Porque a lo mejor tardó, duró muy poco tiempo. También. Hay quien ha durado mucho tiempo, hay quien ha durado menos. Entonces, han sido tantas. Imagínate. Mira, ¿y cómo hacemos para inscribirnos? Eso lo hablamos después. Tras cámaras. Y viene algo súper importante, y lo acabas de mencionar, la alfombra roja tienen ya diseñador seleccionado para esta alfombra que, bueno, se pega con la celebración de los 40 años. Exacto. De las payasitas Mifunifá. Son de septiembre, yo también nací en septiembre. Yo también. Ay. Mi cumpleaños 27 de septiembre, ¿el tuyo? 24. ¿Y el tuyo? Ustedes son libres, yo soy virgo. Ah, fíjate. O sea, del 6. El año de Mifunifá es el 27 de septiembre. El mío, mío, mío real es en mayo. Ah, pero, este... Se están preparando para los Latin Grams. Claro, hay que prepararse con todo. Las personas ven la gala ese día de tres horas, televisada, ¿sí? Pero, cuando tú estás nominado, tú tienes que ir una semana antes y te tienes como que meter en el mundo del Latin. Pasan muchísimas cosas. Todos los periodistas internacionales se quedan en diferentes hoteles y se ubican para hacer las entrevistas para todos los nominados. También tiene escenas importantes que cumplir, protocolos importantes que cumplir. Hay muchas cosas porque, bueno, porque ellos te han catalogado como lo mejor de lo mejor dentro de un gran número de personas. Y, entonces, eso hay que hablarlo, conversarlo, decir por qué, de dónde nació esa producción de Dundundara, que todo el mundo dice, Dundundara, ¿por qué? ¿No era así? Dundundara es una producción musical que, como dicen, para cualquier artista regular puede inscribir un tema. Nosotros, los infantiles, tenemos que inscribir un álbum. Nuestro álbum se llama Dundundara, pero, ¿esto es paz y amor o es que me faltan dos minutos? O sea, tengo que correr. Sí. Ah, bueno, entonces yo voy a correr. Entonces lo que te... Vamos cerrando ya. Yo decía, ay, qué amoroso el señor. No, ya vamos cerrando, ya vamos cerrando. Bueno, pero entonces, bueno, ¿a dónde íbamos? Pues, este, esta producción tiene nueve temas. Y cómo darle las gracias a Venezuela por todo lo que ha hecho por mí. Por el cariño, por la atención, por la solidaridad, por entregarme su más preciado amor, que son los niños. Pues, con lo que sabemos hacer, recrear, cantar. Y escribí un tema para Venezuela, con todas las bondades de Venezuela, y se llama Soy Venezuela. Dije, pero, vamos a invitar amigos. Entonces invitamos a C4 Trio, a Huasca con su flauta, a Lallita con sus maraquitas, a Streaming Venezuela, que es una orquesta de cuerdas muy importante, que está en el Táchira. Y cantantes como El Pollo Grito, Nelson Arrieta, Karen Marteló, Diviana, Jonathan Acosta, Simón y Anaís, y las Nifu Nifá, y un coro de 70 niños, que era mi ilusión. Por muchos años yo venía, yo quiero conseguir un coro de niños, quiero conseguir un coro de niños, hasta que lo encontramos, 70 niños, que cuando yo, en medio de la producción, digo, que canten mis niños, ellos cantan y abren. ¿Cuál es la canción que más te gusta del repertorio de las Nifu Nifá? Todas. Todas. Todas, porque soy la mamá de todas y cada una. Exactamente. Y una mamá nunca renega a un hijo. No. Qué bello. A mí me ha encantado estar contigo aquí, estar con Yesenia, en una propuesta completamente diferente, porque Yesenia nos ha tocado entrevistar a otros políticos, y ahora estamos aquí con... Bueno, yo creo que estamos en el punto más bonito del ser humano. Sí. Es juzgar sentimientos, trabajar con el recuerdo. Y poner a flote las emociones. Y que eso es representar a Venezuela en el desfile de Hispanía. Qué responsabilidad. Sí, porque, aparte, estamos representando a Venezuela y dándole honor a nuestra vino tinto. Entonces, es muy bonito. ¿Ya tienes un uniforme así, un traje para la vino tinto? Claro, darnos la primicia. Sí, ese desfile va a ser en la quinta avenida de New York. Ahí. Y ya es la segunda vez que nosotros vamos. Hemos ido a Washington también a representar a Venezuela. Bueno, han ocurrido muchas cosas lindas. Yo creo que necesitamos tres o cuatro podcasts más. Sí. Sí, porque siguen ocurriendo cosas bellas 40 años después. Ah, claro. Qué bello. Y cosas que en 40 años todavía no se han hablado, como gira internacional con Disney World Nights, trabajar con el circo más grande del mundo, que es el de Disney. Y ya, ya. Y ya, ya nos están diciendo que ya. Mira, Rosabelén. Pan, 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 pan. Qué horror. Como tú iniciatas el podcast, tú lo vas a despedir. Bueno, eso no va a ser difícil. Dale, pues. Bueno, mis amigos bellos, ha sido un placer compartir con ustedes, mis lindas niñas juveniles este lindo podcast. Gracias por la invitación y poder confiar en esta persona que las quiere mucho. No, gracias a ti. A todos los que están detrás del lente, que son nuestra vida, los que nos hacen trabajar, vivir y soñar. Darles las gracias una vez más por ser como son, por ser mi Venezuela querida. Que me acompañen en mis redes sociales, que todas son arroba ni funifado oficial. Y que no se olviden que todas las noches hay que acostarse. No hay que acostarse para descansar, hay que acostarse para soñar. Qué bonito. Qué bonito. Esa es la realidad. Qué bonito. Gracias, Yana. Y también suscríbete a nuestro canal de YouTube y encuéntranos en nuestras redes sociales, arroba podcastglovision. Gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves con otro súper episodio. Que no se lo pueden perder. Ah, como dice Luis Funifado, no te lo pierdas. Gracias a Banco Plaza, tú cuentas. NK Professional Care. Invershow, lo hace posible.